Bueno, en el caso de la agricultura y los compromisos que hoy tenemos, yo creo que no hemos cesado de trabajar y de impulsar todas las tareas relacionadas con la alimentación del pueblo. Les decía que al cierre del mes de abril la provincia termina con más de 25 libras per cápita y es el mismo propósito por encima del mes de mayo. Se sobrecumple la entrega de tomate a la industria en un 108%, recientemente se cumplió, que hacía años que no la cumplíamos, en el caso de la papa se sobrecumple al 103% el plan del año, de la campaña. En el caso del maíz seco se ha impulsado la entrega al porcino de más de 134.9 toneladas. La campaña del mango, que es un llamado que en la última etapa nos han hecho, ya arrancamos con ella, con la fábrica y las mini industrias, con un compromiso de 13.250 toneladas. Hoy ya, como le explicaba, habíamos arrancado, por lo tanto tenemos ya hoy más de 500 toneladas y continuamos sin perder un día. La entrega de la leche a la industria hasta la fecha se cumple al 102%, con más de 3 millones de litros. El plan de entrega de la carne se sobrecumple al 115%, la carne del cerdo hemos tenido un reajuste en ella, realmente es de las que estamos comprometidos, lo cual tenemos que seguir trabajando a partir de los aseguramientos de la alimentación animal y tratar de fomentar en la provincia todas las producciones para poder alimentar a todos los animales, es decir, directamente al porcino. En el caso de la... bueno, se sobrecumple al 118, el plan de huevos de la provincia, con 6.5 millones por encima del plan, la campaña se cumple de primavera al 88% hasta la fecha. La agricultura urbana, contamos con 32.853 canteros, de ellos tenemos hoy sembrados 32.258 para el 98% y el propósito que tenemos es completar el 100%. Se cumple con la entrega de la producción agrícola en el balance nacional que tenemos los compromisos con el país en más de 1.000 toneladas, cumplimos el mes anterior y vamos a cumplir el mes de mayo también. La zafra azucarera aún no la hemos concluido, hoy acumulamos más de 85.000 toneladas de azúcar crudo y refino. En el caso de la energía, era una de las deudas que la provincia tenía, en los últimos días pudimos recuperarla y hasta el 19 de mayo la provincia se enmarca en el consumo con 38.528 MWh, dejando de consumir 491 MWh para el 98.7, cumpliendo además en los picos eléctricos diurnos y nocturnos. La bioeléctrica que está en el territorio de Ciro Redondo comenzó a generar de forma continua a partir del 14 de abril, alcanzando un promedio diario de 594 MWh y un acumulado de 21.372 MWh. Hoy está produciendo con la biomasa a partir de la situación que hemos tenido con el central azucarero, que no se ha podido encadenar, pero mientras tanto están haciendo todas las pruebas y ya está generando y aportando a la red nacional. En el caso de la situación del agua, que teníamos situaciones críticas en varios municipios de la provincia, se trabajó en Florencia, se construyeron nuevos pozos en los consejos populares de Florencia y Guadalupe, abasteciendo 19 puntos de fácil acceso y las internas de los micros y la población del propio municipio. También se dio solución a algunas comunidades en el municipio de Bolivia, que quedaron resueltos, así como reintalamos las bombas de tanque elevado del sur de Ciego de Ávila, Rupoli, los hospitales psiquiátricos y provinciales. Se instaló la bomba del cárnico para los servicios y también para una parte de las comunidades que le presta servicio en una zona de Ciego de Ávila y se dio solución a los problemas hidráulicos existiendo, que existían en el hospital provincial Roberto Rodríguez, en el caso de Morón, así como las aguas albañales de las áreas aledañas al Hotel Perla, en el propio Morón. Yo creo que vale la pena también que nosotros hagamos mención, Randy, el pasado 18 de este mes, en el poblado del Purial y la Loma de la Carolina, ocurrió una tormenta local severa, evaluándose los daños ocasionados, entre los que se encuentran 27 viviendas con afectaciones parciales de techo. Así como una escuela primaria, una bodega, fueron afectadas 300 hectáreas de mango en la UEB Frutales de Ceballos, con aproximadamente unas 300 toneladas, en las que se trabaja para la recuperación, las afectaciones del manto en dos edificios, es decir, de los techos, en la escuela primaria, en la escuela provincial de educación física, afectaciones en dos líneas de 33 KB, así como seis circuitos de distribución, ocho bancos transformadores, 12 postes eléctricos y 30 kilómetros de línea. Hoy, restablecidos todos, las redes eléctricas y asimismo, le hemos entregado al 100%, unido al apoyo de las entidades, el 100% de los recursos para las afectaciones parciales que ha tenido estas comunidades, además con una buena opinión y participación de la población y también de los pobladores del lugar. Yo creo que podemos reconocer el apoyo incondicional también de los organismos políticos y de masa y del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Fiscalía como principal apoyo a todas las tareas del COVID y del equipo de trabajo que el Ministerio de Salud Pública nos ha depositado en la provincia y que nos ha ayudado muchísimo al asesoramiento para salir de esta pandemia. Finalmente, reafirmar el compromiso de seguir adelante, teniendo en cuenta lo planteado por nuestro Presidente de la República en la clausura de la visita gubernamental que efectuaba a la provincia el 18 de octubre del 2018 cuando expresó, y cito, este es un pueblo laborioso, muy laborioso, muy educado, muy decente y que tiene mucho talento. Yo creo que con esas palabras de nuestro Presidente de la República nos inspiramos a seguir trabajando, cosechando éxito y cumplir las indicaciones que el país y la dirección del partido y el gobierno nos ha dado en la provincia de Ciego de Ávila. Muchas gracias.